La hora del karaoke MGT. La diversión está asegurada. ¿Te gusta cantar? Mándanos tu vídeo audio al 654-600-709. ¿Quieres montar una fiesta? ¿Organizar un gran evento? Pues deja que nosotros te lo organicemos. Con nuestros cantantes, una fiesta inolvidable. A tu medida. Con karaoke, discoteca, muchísimas sorpresas. Llámanos al 619-46-6418. La hora del karaoke MGT. Vive, disfruta, canta y divierte en la hora del karaoke MGT. En Radio Despi, 107.2 de la FM. Muy buenas noches, amigos y dientes de aquí. De la hora del karaoke MGT. En Radio Despi, en el 107.2 de la FM. Y estamos un miércoles más aquí con Rafa. Muy buenas noches, Rafa. ¿Cómo lo llevas? Deseando coger las vacaciones. Eso es lo que me estaba comentando, Rafa. Pues bueno, mientras que vamos, que nos queda poquito, Rafa. Que venga, que ya nada, tres semanitas y ya estamos todos de vacaciones. Algunos ya estarán haciendo vacaciones, Rafa, que lo sepas. Que no todo el mundo los hace en agosto, como en la radio. Pues vamos a empezar esta noche de miércoles, día 3 de julio. O sea, que te queda todo un mes. Con nada más y nada menos que Mónica, que desde Alcalá de Henares, nos dice cuando te enamoras. No, que no te enamores. O si estás enamorado. Pues vámonos con Mónica y ese temazo tan bueno que nos empezamos este miércoles. Agudo, muiño, fontedas, sembranzas, terrados, encebres, galicia de María Alma. Pasarán los días y mirarán las canas. Ay, esos vicosteos dormirán en Mayalma. Cuando te enamores, deja de llorar, que el amor es mío y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como viene, se puede marchar. Mírame esa piedra escondida en tu falda y quédeme de frente y miénteme de espaldas. Los románticos nuevos son un paso atrás, siempre es el primero, el que vale a más. Cuando te enamores, deja de llorar, que el amor es mío y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como viene, se puede marchar. Cuando te enamores, deja de llorar. Que ese amor es mío y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como viene, se puede marchar. Agua, tomo, huiño, fontedas, lembranzas, cerrados en cebres, Galicia de Mayalma. Cuando te enamores, deja de llorar. Los matojos caen al río y los líos a las aguas y mis besos se han caído. Cuando te enamores, deja de llorar, que el amor es mío y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como viene, se puede marchar. Cuando te enamores, deja de llorar, que el amor es mío y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como viene, se puede marchar. La 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 y si estás de vacaciones, felices vacaciones. ¿Por qué no, Rafa? Ahora el 16 de julio es el santo de una amiga mía que acaba de entrar por la puerta. Sí, Rafa, se ha presentado. Como dije, ven cuando quieras. Y ella me dijo, ah, sí, yo, sí. Sorpresa, luego veréis quién es. He dado una pista. Su santo es el 16 de julio. Con eso ya lo he dicho todo. Pues vamos a seguir con José Bonfín. José Bonfín y Pino Serio, que desde Italia y du Brasil nos cantan ¿Qué no doy? Dios, doy. Oye, 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 oye. Ya me he puesto nerviosa. Ya me he puesto nerviosa. Pues vamos con Pino y José Bonfín. Yo y vosotros No es así tan complicado No es difícil perceber ¿Quién de nos doy ¿Vai decir que es imposible O amor acontecer? Si yo decir que ya Nem siento nada Que la estrada sin usted Es más segura Yo sé que va a rir Y al posto mío Tu encontrarás algún otro Iguale no, no creo yo No es así tan complicado Pero esta vez No es así tan complicado 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 Y es por eso Que yo atravieso Teo futuro Y hago tus recuerdos Un lugar seguro Y si es tan bueno No es así tan complicado Que yo he sbagliado Y cuando a volte Un muro Más que he perdonado Y en vez de tú Tú no me lasci Vía de uscita Yo te le voy Con la mi historia Tra la vida Yo procurei Qualquer desculpa Para no te encarar Para no dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que yo ya no to Nem ahí Para esta conversa Que a historia De nos dos No me interesa Si yo tento Esconder Meias verdades ¿Você conoce O meu sorriso Leia o meu olhar Meu sorriso Es só disfarce O que yo ya Nem preciso Echa una cosa Que yo no te otero Más Y mis problemas Y sensate Se llaman guay Es despergreso Que me vení Para el duro Y torna al mundo Para sentirme Piú seguro No me interesa Não é que eu queira Reviver Nenhum passado Sem revirar Um sentimento Revirado Mas toda vez Que eu procuro Uma saída Acabo entrando Sem querer Na sua vida Na, na, na Na, na Na, na, na Na, na Na, na Na, na Na, na Na, na Chao Bueno, bueno, bueno Que bella canción Nos ha cantado Pino y José Bonfín No te oigo No me oyes Ay, no te oigo Te oigo muy mal Habla por este Pues sí que la he escuchado Y la verdad Que está pensando Ay, qué bonita Digo, qué pena No haber entrado antes Ah, eso se siente Rafa Comprueba por qué no va a su micro Porque yo no la escucho Por aquí Por los auriculares Muchísimas gracias Merci beaucoup Thank you very much Congratulations Bellissima canzone Bravo Mille bravo A Gose Bonfín Y a Pino Serio Y después de ellos Me voy a ir con Marlunas y Rocío Que dice Uy Rafa Está de cachondeo ¿No el título? No lo voy a decir Porque está de cachondeo El Rafa Mira cómo se ríe Dilo, dilo Amame Pues ala Amarnos todos ¿Por qué hoy Tu mirada vuela Atravesando la noche Siento lejos de mí Tú me dirás No te preocupes Mis pensamientos estaban Júntate Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Ay mírame 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 Que vuelvan tus miradas A encender Las mías Amame Amame Y luego Repite mi alta Y lo que sé Te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy Y la verdad Ay mírame Que vuelvan tus miradas a encender La mía Amame Y luego repite mi acta y lo que te Te quiero Sonreirás y volverá de nuevo Ese silencio que duele Y tras las noches tendrás nuevo amanecer Se perderá esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde no lo hará Básame Ya sabes que por ti daría hoy la vida Y mírame Que vuelvan tus miradas a encender La mía Ándame Y luego repite mi acta y lo que te Te quiero No te besanme Ya sabes que por ti daría hoy la vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender La mía Y tú te besanme Ándame Amame De nuevo Repite mi acta y lo que te Te quiero Básame Y sabes que por ti daría hoy la vida Que vuelvan sus miradas a incender Que dicen que tienen corazón de lobo Uy, el lobo tiene muy buen corazón Ya te digo La fama es la fama, la mala fama, pero no es así Son dulces, ¿no los lobos? Son buenísimos Pues Mar, digo, Daniel y Nick A ver qué corazón tenéis La dubie de faun filet La faunie de rester sursis Et ne veut d'où pas l'embrasser Quand un coup qu'elle se déclure Mon oeil et lui fait de l'air Même le nez sur la lune Ne me fait pas peur pour nous qu'elle va Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si guère Pas besoin de beaucoup Mais pas de peu non plus Par le billet de mi Et voulu faire savoir Que je n'en peux plus C'est le cas de Kamikaze C'est l'ABC du condamné Le légionnaire qui veut l'avantage Des voyages sans s'engager Et les cifres et l'esquive Sous mes bordées d'amour Je suppose qu'elles supposent Que je l'aimerai toujours Le droit sur l'aventure Le pied dans l'inventaire Même si la pernait pas sûr Ne pas s'enfuir, ne pas s'enfuir Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si guère Ouh Ouh Allez Il n'y a pas l'air à rebongir De toute façon Il faut qu'elle m'aime Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si guère Qu'elle de la que te entra, es una canción que entra, ¿sabes? ¿Qué entra? Me ha entrado, me ha entrado. Sabes que a María también le entra la boca, la tiene fina, ¿no? Más o menos. Sí, sí, María, mandad un beso a la María que está en Sevilla. María. Un besazo. Un besazo, María, muy grande. Pues con ese, porque seguro que habrá dicho algo, con ese corazón de lobo nos vamos a ir, que me dicen si estoy loca. ¿Tú crees que estoy loca? Bueno, algo tienes. Sí, ¿no? Bueno, pues como dicen que estoy loca me voy a ir con Mar Mejía. Y a Antonio Pedraza, que desde Sevilla y Córdoba nos dicen si está loca. Pues un poquito, un poquito estoy. Pues eso, viva la locura. Exacto. Sé que estás buscándome en otra piel Y que olvidaste el valor de ser fiel Y al fin cruzaste el mar aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad Sé que es tarde que la vida es un tren Que por estúpida he vuelto a perder Que aquí en mi soledad Que aquí en mi soledad enfrentaré a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si no te vi lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, es frío, es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Olé, qué bonito Te imagino enamorado y feliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loca No te di lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Y yo te siento tan lejos, es frío, es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel No, 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 no Te siento tan lejos, es frío, es frío, es eterno bajo mi piel Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Y yo te siento tan lejos, es frío, es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel Si estoy loca Si estoy loca Mar Mejía y Antonio Pedraza, qué bien la habéis hecho los dos Y todos tenemos algo de locura Porque hay que tenerla ¿Quién no está loca en la vida? A ver Bueno, los que estamos fuera, todos seguros Pero bueno, es que la locura es lo que vale Totalmente A ver Pues, ¿y si nos vamos a Granada y a Estados Unidos ahora? ¿Por qué no? De punta a punta Claro Hemos juntado dos voces preciosas Que es Gusi y Javi Que nos cantan Todo un tema muy, 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 muy blando, ¿sabes? Mucho para esquiar Bueno, sí Rafa, no me vienes así En plan, en plan, así Vámonos con Gusi, bienvenida Las sábanas, las sábanas Welcome to Redspi y con Javi Say something I'm giving up on you I'll be the one If you want me to Anywhere I will I've loved you Say something I'm giving up on you Say something I'm giving up on you And I Am feeling so small It was all over my head And I know nothing at all And I With stumble and fall I'm still learning to love It's starting to grow Say something Say something I'm giving up on you Say something I'm giving up on you I'm sorry that I couldn't get to you Anywhere Anywhere I will I'll follow you Anywhere I will I'm still learning to love Gracias por ver el video. 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 Vámonos con Mauro y Belén que desde Chile y España nos canta Somewhere Out There. Vámonos con ellos. Somewhere Out There. Someone saying a prayer that we'll find one another in that big somewhere out there. And even though I know how very far apart we are, it helps to think we might be wishes of the same bright star. And when the night winds start to sing a love song on a lullaby, it helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Somewhere Out There. Somewhere Out There. If the Lord can see us through. And we'll be together. Somewhere Out There. How the world dreams come true. 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 Should even though I know how very far apart we are, it helps to think we might be wishes of the same bright star. And when the night winds start to sing a love song that'll buy It's how so thin we're sleeping underneath the same big sky So we're out there, if all can see us through Then we'll be together somewhere out there Out where the dreams come true Out where the dreams come true Mauro y Belén, bienvenida. Me ha encantado. Vaya temazo. ¿Qué se han marcado? ¿Y sabes una cosa? ¿Qué cosa? Que la voz de ella me recuerda a los hermanos Carpenters. Ah, mira. Fíjate. La voz de ella. Fíjate. Hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Me está llamando. El tono, el tono de ella. El tono de ella. Pues muchísimas gracias a los dos y un beso muy grande. Y vámonos ahora, si te parece, con María José, que está en San Sebastián y que dice que tiene algo urgente para ti. Una carta. Una carta. A ver quién será. A ver qué te va a decir. Un novio, que te has echado un novio. Cuatro. Vámonos con María José. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo Sabe Dios sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedarán conmigo cuando me haya ido Y en todas acabo sabiendo cuando me haya ido Y en todas acabo sabiendo cuánto me has querido Hay cosas que siguen anclado Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Hay cartas urgentes Hay cartas urgentes que llegan Cuando ya no hay nadie Bueno, es una carta con mucho sentimiento, con mucho amor Pero yo no vuelvo por segunda, ya no vuelvo Tú no, ¿no? Tú nunca repites Ya por mucho que me diga Mejor cambiar, cambiar de banana ¿Qué pasa, Rafa? A ver, una secancia de ver lo mismo siempre El plátano es sensacional El balú, el balú, el balú Ese, plátano balú Plátano balú Tres Pues muchísimas gracias María José Lo has hecho muy bonito, bravo Porque de verdad Y aparte que voz tiene, María José Menos mal que acepta mis bromas Porque no estoy contigo María José Es que estoy con ella porque Solo le gustan los plátanos Como Denise Solo le gustan los plátanos Nos encantan Es potasio, potasio puro y duro Ahora, eso sí Hay que ponerlo en este entro para que lo vea Toma ya ¿Con quién nos vamos ahora? Venga, dímelo ¿Nos vamos ahora con quién? Son dos hombres Carlos y Adolfo Amaro ¿Eh? De Victoria, de Cangas Doniz Oye, estudianos ¿Y nos canta? Mavi Esa es para que te pongas crema, Rafa Que se ponga crema Chocolate, chocolate Es chocolate Vámonos con Carlos y con Adolfo Mavi El amor Con acción Mavi El amor De expresión Quizás Quizás Yo lo encuentre otra vez No sé No sé No sé No sé Cómo y dónde A veces Malí Que empezaba a soñar Dejó Dejó El amor Es capaz Tal vez Tal vez Si volviera el ayer Dejó Ya no Ya no Lo dejaba Perder A mí A mí El amor Conoció Conoció A mí El amor El amor Desprendió Desprendió Amade Mi castigo Amade 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 Será No encontraré el amor Bueno, 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 qué bonita canción nos ha hecho, Adolfo. Me ha aprendado, ¿eh? Me ha aprendado. Y Carlos, los dos. Por cierto, que tú me has dicho, me quedo con el platino. Hombre, es que los rubios, ya que una, una, una. Yo me he quedado con Carlos, una para cada una, ¿ves? Estaba ahí, estaba ahí. Hombre, es que es lo que hay, es un dúo, ¿no? Es un dúo, claro. Y por cierto, ¿qué dices? ¿Que María ha dicho algo? Hoy reparto, María, se me ha ido la vergüenza, hoy reparto aquí también, porque es que la María es muy descarada, ¿sabes? A ver, ¿cómo no vamos a repartir? Hombre, quien reparte, que repartir. Carlos y Adolfo, bravo a los dos, y un beso, pero que muy grande. Y si te parece, vamos a ir con dos chicas guapísimas también, que son Rocío y... Elena. Que vienen de Cuenca y... Logroño. Y nos canta, y nos canta todo un temazo. Es precioso. Historia de un amor. La historia de un amor que lo van a abordar, ya lo verás. Vámonos con Rocío y con Elena. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Fue religión. Tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como Juan, otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y es la historia de un amor como Juan, otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el bien, todo el bien, todo el bien. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Y es la historia de un amor como Juan, otro igual, que me hizo comprender todo el bien. Y es la historia de un amor como Juan, otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y es la historia de un amor como Juan, otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el bien, todo el bien, todo el bien. Y en tus besos me encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Rocío y Elena, qué bonita canción, qué bien la habéis hecho. Y es que así pueden enamorar a todos los hombres. A ver, es que las historias de amor son fabulosas. No, sobre todo ella que la vive toda. Me encanta. Yo es que yo soy un poco gata, ¿sabes? Me encanta. Yo hago... Como las gatas. No. Yo como los lobos. Ella es como una loba. Tú no eres un lobo, eres una loba. Que yo sepa. Loba. Que eres una loba. Guau. Uy, ¿qué dices, Rafa? ¿Que por ahí están diciendo algo? Me lo imagino. Me lo imagino. No, no dicen nada, tranquila. No tenemos amargaba al Rafa, ¿eh? Te has dado cuenta. Bueno, un poquillo nada más, pero se lo pasa muy bien. Ahí está, se lo pasa muy bien. Se lo pasa muy bien. Pues no comentes porque si no le coge algo. Vámonos ahora con Carlos y Nabila, que es nueva, que es de Manila. Y Carlos, nuestro Carlos de Las Vegas, que nos canta una canción que seguro que tú la has bailado muy apretadita. Es un clásico. ¿Eh? ¿Te acuerdas cuál es? Carlos Bisper. Pues vámonos con ese clásico que nos lo trae una nueva amiga desde Manila que es Nabila y con nuestro Carlos Escobar. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú vas... Yo ya he ido y he vuelto y he dado la media vuelta y he hecho... Y he hecho... Rafa he hecho de todo. Yo he hecho de todo, sí. Hasta la lengua se me ha trabado. Pues... Gracias, Yolanda. Lo has hecho muy. Pero que voy a ir resumiando el Rafa de Riojo porque se está riendo de mí. No hace más que no hay que envidiar con la Xenosa. También te lo digo. ¡No! Yolanda, estás guapísima. Xenosa ya le gustaría estar como tú de buena. Ahora mismo. Pues... Xenosa, que es con todo mi cariño. ¿Eh? Que tú ya sabes que te queremos mucho. Y cuando yo voy y yo vengo, ¿con quién nos vamos? Pues bueno, con Lourdes y... Yulia. Yulia. Que desde Barcelona, Ucrania, nos canta... Todo un clásico y todo un temazo. Vamos, pincha la Rafa. Me he vuelto jovencita de golpe. ¡Suscríbete al canal! 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 Ancadas, haces me va, voy al teo amor, necesito al teo amor. El teu amor, el teu amor, per mi. Els rius solitaris van cap al mar, cap al mar. Els braços oberts del mar, els rius només diuen. Espera'm, espera'm, jo aniré a casa esperant. Oh, amor meu, estimada i enyorat, enyorat, tant de temps. Amor, tant de temps. I el temps passa tan lentament, i el temps ho pot fer tot. Ancada, haces me va, necesito al teo amor. Yo, yo voy al teo amor, al teo amor, por mi. Ay, Carlos, qué maca, qué bonita la ha quedado en catalán, eh. No la había escuchado, eh, en catalán. Yo no me lo esperaba, eh, porque el catalán, según qué canciones, la engancha. No, no, pues esta la han enganchado bien. Muy bien, muy bien, la verdad. Se han ido a esquiar, se han ido a esquiar todas las canciones. Estas ha ido a esquiar, sí, sí. Estás seguro. Estás seguro que se esquía. Carlos, un besazo muy grande y bravo, amigo mío, lo has hecho muy bonito. Y vámonos ahora con otro dandy de la casa, que tiene unos ojazos, ya lo digo yo, porque tiene unos ojos azules también, muy bonitos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la otra semana leí que la María no para de meterse con los ojos de todo Dios. María, que estoy de guasa, díselo. Estamos de guasa, de guasa, de cachondeo. De guasa, pero no, pero tiene unos ojazos. Pasarlo bien, eh. Tiene unos ojazos, Ramón y Esther, los dos tienen unos ojazos, que para verlos, porque Esther también tiene unos ojazos y es guapísima. Muy guapa. Ellos van a cantarnos para que todos, 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 ahora mismo nos pongamos de pie, tú yo también, y vamos a bailar un vals. ¿Con quién? Con Ramón y Esther. Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bailemos un más Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos Y que nunca podré yo olvidar Oh Michelle, te perdí Nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí Y de nuevo te pueda pedir Vuelvo danse avec moi Quieres que bailemos un vals Vuelvo danse avec moi Quieres que bailemos un vals Bailemos un vals Bailemos un vals Vuelvo danse avec moi Quieres que bailemos un vals Bailemos un vals Ramón y Esther Gracias a los dos, lo habéis hecho precioso Hemos bailado ese vals con el alma, con el corazón y con todo Un beso muy grande Los vals son preciosos Sí, era de José Vélez De José Vélez José Vélez Del canario, no era canario Canario, sí, sí Si no lo es, pues lo hemos convertido en canario ahora mismo De toda la vida Y vámonos con Rem y Letizia Que dice otra historia, pero es una historia para bailarla A ver qué otra historia tenemos Pues vamos con esa historia que nos trae Rem y Letizia On oublie tout Tous les barrages Qui nous empêchent D'exister Quelque chose De neuf A tout Changer Quelque chose Et ça me fait avancer On oublie Tous les gens Tous les naufrages Tous les bateaux Tous s'écouler Je ne sais pas comment ça s'est passé Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer Dis-je imagine des musiques qui se dansent pour toi Il dit j'imagine des mots dans le silence pour toi Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça Encore une fois Et on démarre une autre histoire Et on démarre une autre histoire Mais ça c'est une autre histoire Oh-oh-oh-oh Oh-oh ¡Gracias! 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 La gente que está gritando con la mano que me ajeco, si no lo intentas. Y piensas que foscas se seguirán, pero si te esfuerzas, podrás llegar a las personas siempre a cantar. Siempre juntos, siempre juntos haremos lluvia. Un amor a distancia y atingirá más lluvia. Un amor a la carta y amor y enrubarta y no puc abrazarte. Y no es puc abrazarte, no es puc abrazarte. Un amor a distancia y atingirá más lluvia. Hay una canción que se llama así. A mí me encanta esta canción. Cara de gitana, dulce enamorada. ¿No es así? Ya se la está inventando. Sé lo que pasa cuando vienen aquí para quedarse el programa, se lo inventan. Es que no se puede beber un par de cervezas. ¡Uy! Ahora me han escuchado. ¿Qué lo dice el público? Se me ha escapado. Y por ahí dicen que la que bebo vino soy yo. Lo dejo caer. ¿Con quién os vamos a ir con cara de gitana? Con Marc y Félix. Sí, señor. De Burgos y Soria. Pues con Marc y Félix vamos a escuchar ese temazo que seguro... Buenísimo. Pues que es buenísimo y seguro que te van a encantar como lo hacen ellos. Vámonos con Marc y Félix. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce, apasionada, le diste tu amor, como una espada. Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? ¿Y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. Pero dónde va de ti, ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde, dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes. Pero dónde va de ti, ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me viste tu amor como una espada. Mar y Félix, pero qué vídeo, qué guapa está ella, ¿eh? ¿Has visto qué guapa es? Después me he acordado de cuando han cantado la canción. ¿Te has acordado luego, claro? No, era enamorada, era dulce apasionada. Dulce apasionada. De Magal, esta es la canción de Magal. Yo qué sé, de quién es. Yo voy, como me estás liando todo el rato, me la lia, me la lia. Yo me la sé porque me encanta. Mar y Félix, guapísimos los dos, un vídeo precioso, y la habéis cantado maravillosamente bien. Bravo a los dos. Y un besazo muy grande. Y con esa cara de gitana que nos han bordado ahora mismo Mar y Félix, nos vamos a ir a Emilio, que está en Tarragona, que nos dice que la noche es blanca. ¿Noche de blanco? Sí. ¿O es que la pasa en blanco? La pasa en blanco, dice. Que hoy no toca nada. Vámonos con Emilio. Ah, noche de blanco satén, hombre, que no lo he leído bien. Uy, otro clásico. La noche es tan blanca. Cuando se dice que la noche es tan blanca, como la noche es tan blanca. Tartas escritas que se rompern de suerte. Vita, vleta, me, si plantier como mares. Me han decidido hoy a decirte, mi amor, que te quiero, si que te quiero, cuando te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven, cuánto deseo, hoy, que vayamos tan bien, mil desengaños, me han venido a contar. Más lo que siento en mí, no lo puedo encargar, porque te quiero, si que te quiero, cuando te quiero. Te quiero, si que te quiero. Más lo que siento en mí. Más lo que siento en mí. Más lo que siento en mí. Más lo que siento en mí, no lo puedo encargar, porque te quiero, cuando te quiero. Te quiero, si que te quiero. Te quiero, cuando te quiero. Emilio, qué canción tan bonita, no la pasarás en blanco por lo bien que lo has hecho. Un beso muy grande, amigo mío, que era bonita la canción de la noche, muy blanca, muy blanca. Y iba a decir una cochinada, y iba a decir una cochinada, Rafa, pero no lo voy a decir, no lo guardo, porque eso es muy XXXL, iba a ser que no, porque no voy a dar pie para que pasen cosas raras en el chat. Y me pongan, y me pongan, y me pongan, a saber de qué, a saber de qué me voy a poner, de tomates, de berenjenas, oye, una verdurería. Bueno, así, ponemos para la ensalada, y luego una escalivada. Sí, ahora cuando terminemos, a lozo de la noche, hacemos la cena. Claro. Muchísimas gracias, Emilio. Y ahora vamos a irnos con Ana Logué, que nos canta mitad tú, mitad yo. Claro. Y vámonos con Ana Logué. Quiero ver jugueteando, por las piezas y patios, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Que lleven sus cabellos, el color de tu pelo, y en sus ojos de cielo, la mirada piadosa, que Dios me regaló. Quiero ver jugueteando, y ahora siempre por vida, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Quiero ver jugueteando, que lleven sus mejillas, la humedad de tus besos, y en su boca el perfume, y en su boca el perfume, que tus besos le dio. Quiero ver, quiero ver que me busco, quiero ver que me espero, quiero sentir su abrazo. Cuando me vea ligar, quiero mirar cosas, y me cuente mentiras, quiero que me consuele, cuando me vea llorar. Quiero después morirme, sabiendo que te queda, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo. Quiero que lleven sus cabellos, y el color de tu pelo, y en sus ojos de cielo, la mirada piadosa, que Dios me regaló. Quiero ver, quiero ver que me busco, quiero ver que me espero, quiero sentir su abrazo. Cuando me vea llorar, quiero ver que me diga cosas, y me cuente mentiras, quiero que me consuele, cuando me vea llorar. Que canción tan bonita, que bien interpretada, bravo, bravo, Ana Luguel, les chansons, c'est très joli y fantastiques, y tú las has hecho espectacular. Que por cierto, esa canción es de Alejandro Fernández, y lo ha abordado, qué voz. Esta mujer es soprano, es una ranchera, pero ella la adapta, haciendo casi, no es un aria, pero más o menos, tiene el tono de hacer un aria. Pues mira, te voy a traer una criatura ahora, muchísimas gracias Ana Luguel. ¿Cómo es la criatura? La criatura, de buena ambulancia, es muy simpático, es muy guapo, está soltero. Ya me interesa. Y lo sabía. Y te va a cantar Sweet Creature. Vámonos con Murdoch. We don't know where we're going, we know where we belong, no, we started, two hearts in one home. It's hard when we argue, we're both the more I know. Sweet creature, sweet creature, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, sweet creature, when I run on the road, you bring me home. Sweet creature, sweet creature, we're running through the garden, oh, we're nothing but their eyes, but we're still young. I always think about you, and we don't expect enough, no, we started, two hearts in one home. I know it's hard when we argue, we're both the more I know, but our sweet creature, sweet creature, wherever I go, you bring me home. Sweet creature, sweet creature, sweet creature, when I run on the road, you bring me home. Sweet personality, sweet creature, sweet creature, sweet creature, sweet creature, sweet creature, sweetятся味 for you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué es, pero vamos a saberlo. Vámonos con... Que es como gasto de todo. Que se lo gastan todo. Beceneto y Rosa. No sé, ¿eh? Yo bebo en su boca O ar que yo respiro No céu se mistura No céu beijo Eu me perco no sabor Na pureza dessas fundes Na beleza desse amor Neste campo parto e fértil Eu disfruto do melhor Tudo é puro Na beleza desse amor Na água e plena Nosso amor conhece O gosto da fruta Que a vida oferece Nós somos a festa E a doce e a trevida Brindemos agora O amor e a vida Cuando yo probo en su boca Cuando yo probo Do seu beijo Eu me perco do seu beijo Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Neste campo parto e fértil Eu destruo Eu destruo tudo o melhor Eu destruo tudo o melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando yo probo Do seu beijo Eu me perco no sabor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Neste campo parto e fértil Eu destruo tudo o melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Neste campo parto e fértil B.C. Neto e Rosa Obrigado La canción muy bonita No la conocía No tampoco Y preciosa Muy romántica Muy cariñosa Muy bien Muy bien La habéis hecho Y después de ellos Vamos a ir a México Hermosillo Sonora Viva México Viva México Porque tenemos a nuestro Oscar Que nos canta una canción De Ricky Martin Del puertorriqueño Ricky Martin Y la canción que nos canta es A medio vivir Son a medio vivir Hay que vivirlo todo Amigo Amigo Es que de verdad Oscar Que cosa nos dices a nosotras Vámonos con Oscar Después de tanto tiempo Que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido Ayer ese primer día Que nos vimos desnudos Y siempre pensé Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo Que ha pasado Aún te espero Como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado Con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y se me pasa la vida Si me pasa la vida Tienes mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo con mi discurso, solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas. No está de más, hablar de vez en cuando no está de más y es que sin ti respiro con un solo pulmón y es que sin ti todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio vivir. Oscar, qué bonita canción de 1995 que me la ha dicho para que quede bien, para que no parezca aquí. Tiene sus años ya, tiene sus años. Un, dos, tres. Esta era de Ricky Martin. Un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás, María. Un pasito para adelante, María. Muchísimas gracias, Oscar, que lo has hecho muy, pero que muy bonito. Y vámonos a Vilés con Gloria, porque Gloria dice, olvídeme, señora. ¿Puedo hacerlo? Bueno. ¿Puedo hacerlo, Rafa? Olvídame, señora, dice. Pues olvídame. Olvídame. Pues vámonos con Gloria y olvídame. Hoy llamaré triste a su puerta. Señora, usted comprenderá que está jugando con un niño, sus treinta años, diez, diez y seis. Salpíqueme con su sonrisa, envuélvame con su soñar. Tome cariño a sus caricias y no lo acepta la humanidad. Olvídeme, no llore cuando al despertar, su cama sola encontrará, ya no estará a mi piel. Usted ya ve, si el tiempo pudiera coger, y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría más de usted. Olvídeme, no llore cuando al despertar. Olvídeme, no llore cuando al despertar, su cama sola encontrará, ya no estará a mi piel. Usted ya ve, si el tiempo pudiera coger, y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría más de usted. Gloria Avilés, qué guapa estás. Que la foto primera que ha salido era ella. Sí, sí, pero se la ve muy bien, además. Y aparte que luego en el vídeo sale ella, y no ha cambiado tanto, la mirada la tiene igual y todo. Gloria, que estás guapísima y nos hemos olvidado la una de la otra. Y el vídeo precioso, además. Precioso, muy bonito, muy bonito. Pues después de nuestra gloria nos vamos a ir con un gran amigo nuestro también, que es cantante y es artista, y está haciendo sus pinitos por el mundo, lleva ya unos cuantos años, por lo menos cinco que yo lo conozca, que es Alejandro Torres, y nos canta un cover hecho a su manera, con un vídeo muy bonito y muy expresivo, que es ¿a quién le importa? A mí, a mí, a mí, a mí me importa. A todos nos importa. Pues vámonos con nuestro Alejandro Torres y ¿a quién le importa? Y oye, saborearlo porque es preciso también. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ello? No soy de nadie, yo no tengo dueño. Yo sé que me critican, me posta, que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Quizá me mantendré, me mantendré firme en mis condiciones, reportaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré? ¿A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré? Alejandro Torres, qué vídeo tan bonito. Me ha encantado, de verdad que sí, te deseo muchos éxitos y ya sabes que estás en tu casa. Que para promocionar tus canciones, para promocionarte, ya sabes que aquí siempre tienes las puertas abiertas. ¿Dónde? En la hora del carajo que me jeteen, Radio Despi, 107.2 de la FM, en las ondas de la radio, como en YouTube, que pueden verte y pueden seguiros. Y por cierto, suscribiros y ponerle un me gusta, igual que aquí, podéis poner un me gusta o que no os gusta. Es gratis suscribirse, acordaros. Suscribiros, que es gratuito, y tanto que sí. Gracias Alejandro Torres. Y nos vamos a ir ahora con Joaquín Nueva, vamos a Nueva York. Que usamos el charco más grande y aún. Sí, que dice que tú en mi vida. Por unas horas nada más, Joaquín, por unas horas. Luego ya la he hecho. Qué lástima. Luego la saco, mi vida, rápida. Vámonos con Joaquín Nueva. Tú fuiste la mejor cosa que tuve. Y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor. Y en compensación anochecer, la tempestad, dolor. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos y todas las locuras que hicimos. Fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Y una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada y adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría que terminó en anochecer. Y ahora todas las cosas del pasado. No pasan de recuerdos hoy presentes, de momentos que por mucho tiempo aún van a durar. La alegría y la tristeza sé que voy a recordar. Que tú fuiste mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno lleno de amor y de alegría. Un mundo lleno de amor y de alegría que terminó en anochecer. Me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Joaquín Noa, qué bonita voz, qué bonita canción, y tú en mi vida, y aquí ella se ha metido en mi vida, se quiere quedar el programa, yo no sé qué hacer con ellos, porque me van entrando por la puerta y digo, pero qué pacha, qué ha pachado, ¿a qué? Eso digo yo. ¿A ti te gusta la hora del karaoke? Mira, te propongo una cosa. Dime. Rafa, te lo propongo a ti también. ¿Qué pasa? ¿Una proposición indecente ahora? Mucho. ¿A estas horas? Yo me voy a ir dos semanas de vacaciones y os dejo a los dos. ¿Qué opina la gente? Madre de Dios, lo que nos ha dejado esta mujer. Os dejo aquí, a ver cómo lo hacéis, a ver cómo lo hacéis sin mí, que no soy una creída, simplemente porque, oye, mi mala leche que tengo, mi gata, sí, Rafa. Te puedo soplar tú malas y yo te hago... Es que dicen que tengo muy mala hostia antes de empezar el programa, pero no es cierto, es que yo quiero que salga todo bonito, y Rafa lo sabe. A mí me gusta vender de invitada. Ah, mira qué cara. Ah. Mira qué cara. O sea, se quieren comer la parte bonita, no la parte dura de producción, edición, no saben nada, las pájaras. Vámonos, vámonos. A lo fácil. Joaquín Noa. Bravo, amigo mío, y un besazo, pero que muy, muy grande. Y vámonos ahora con... A Las Vegas. No, a Florida. No, vamos. Te estoy mintiendo. Digo, ahora vamos a jugar. No, no, yo cómo está la cosa, Rafa. Vámonos a Florida con Hidalta Mayo, que dice, cómo deseo ser tu amor. No sé, aquí la noche se está poniendo buena. No, no, está calentita la noche. Está muy calentita. Vámonos con Hidalta Mayo. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ver en la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Cómo deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, que está bebiendo aquel anís, de maravilla que eres tú. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ver en la luz, de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Cómo deseo ser tu amor, que compartiendo está tu amor, que está bebiendo aquel anís, de maravilla que eres tú. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo era mi alegría, como quisiera comprender, ella por siempre te perdí, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ser tu amor, qué preciosa canción nos ha hecho y me ha dicho que eres muy elegante también. Bueno, ¿a ti te gustan todos los hombres de La Hora del Karaoke? Casi todos. Casi todos, luego me dirán, haré un listado, ya os lo chivaré la próxima semana. Casi todos. El domingo no, porque es hora de niños, pero el micro siguiente sí que os lo diré. Pero es que están bien. Están muy guapos. Ellas también están preciosas, porque yo veo a ellas tan... Hombre, ellas están súper guapas. Súper lindas, todas ellas. Ya me gustaría a mí estar como muchas de ellas. Hombre, claro, de juventud y minutos oro, como dicen por ahí. Claro, pero bueno. Pero hay que disfrutarlo todo, hay que disfrutarlo todo. Y Rafa, mira, voy a poner una canción para que todo el mundo se vaya a la cama a dormir, que nadie se vaya alterado. No. Ahora me va a poner la de familia Telerín, espérate. Ya, no, hombre, no. Mira, vamos a cerrar este programa, si os parece, con un tema precioso, que nos lo traen un amigo que ya conocéis, otro que es nuevo. Ellos vienen desde Estados Unidos, desde USA, que... Welcome for Ridespeed, your house, vuestra casa. Y el tema con el cual el Rafa ha elegido cerrar esta noche es All My River. Todo un temazo y dos voces espectaculares. Vámonos con Nate y JR. ¿Te parece? Sí, sí. Vámonos, Rafa. There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got trouble? What does he care if the land ain't free? What does he care if the land ain't free? He must know something But don't say nothing He just keeps rolling He keeps on rolling along He don't learn better He don't learn come And damn damn lansom He's soon forgotten But old man river He just keeps rolling along You and me We sweat strength But you only can end right with pain Drunk that part If that bail Get a little drunk And you land in jail I get weary And sick Of trying I'm tired of living And scared of dying But old man river He just keeps rolling And you land in jail And you land in jail Mira, me venía a la cabeza Barry White, James Brown, etcétera, etcétera, ¿sabes? Vaya, vaya, vaya. Y además, ¿qué deben ser? Estas son, deben ser como tenores o algo así, o varítonos, porque tienen una potencia de voz impresionante. Bravo, 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 bravo. Gracias, Rafa, porque has cerrado el programa hoy con un temazo. Y la verdad es que para irnos a dormir, no lo sé, pero con un buen sabor de boca y que te susurren al oído, como dicen por ahí. Sí, sí, los susurros. Me lo están chivando, me lo están chivando por el pinganillo. Amigos míos, hemos llegado al final de este miércoles, bien acompañada porque se ha presentado de golpe, también os lo digo, dilo. Sí, es verdad, me he presentado así. Tomás unas cervecitas y luego dicen, es que ir a ver la Carmen. Surprise, surprise, como dice aquel. Y viene aquí a la radio para decir, bueno, voy a ver la Carmen ahora, después de las dos cervezas. Claro. ¿Te las pasa bien, por lo menos? No nos han mandado nada para poder hacer un resepón. Voy a ser fina, muy bien. Muy bien, sé fina. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches. Good night. Chao. Buen nuit. Buenas noches. Buena noche. Y Rafa, chapó. Hoy te aplaudo porque has cerrado espectacular el programa. Precioso. Nos vemos el domingo. El domingo, treme el desayuno si vienes. No, Rafa, que nos traiga el desayuno. Tengo churros con chocolate. Adiós, amigos. Si tú te vas, explota, explota, explota mi corazón. La hora del karaoke MGT. La diversión está asegurada. ¿Te gusta cantar? Mándanos tu video audio al 654-600-709. ¿Quieres montar una fiesta? ¿Organizar un gran evento? Pues deja que nosotros te lo organicemos. Con nuestros cantantes, una fiesta inolvidable. A tu medida. Con karaoke, discoteca, muchísimas sorpresas. Llámanos al 619-466-6418. La hora del karaoke MGT. Vive, disfruta, canta y divierte en la hora del karaoke MGT. En Radio The Speed, 107.2 de la FM.